Hola a todos, bienvenidos a Capital Circular Patagonia en esta segunda jornada. Les recordamos que este es un proyecto que está financiado por el Gobierno Regional de Aysén a través del Fondo de Innovación para la Competitividad FIC y la Universidad Austral de Chile, el Campus Patagonia y en colaboración directa con la Red Pro Emprendimiento de Aysén. En este momento me encuentro junto a Valentina Gallegos y María Ignacia Fuentes, ambas de Servicio País Guaytecas, quienes nos tienen una presentación muy bonita, muy inspiradora acerca de las productoras de aceites esenciales de Guaytecas. Así que les damos la bienvenida y comiencen nomás. Muchas gracias Maite, esperamos que les guste nuestra presentación, así que vamos a comenzar a compartir pantalla. Ahora sí, espero que se vea, ¿cierto Maite? ¿Se ve? Se ve, sí. Súper. Todo bien. Entonces, bueno, mi nombre es Valentina Gallegos, soy profesional segundo ciclo de Servicio País Guaytecas y hace poquito cumplí un año ya viviendo en la isla. Yo soy María Ignacia Fuentes, periodista, primer ciclo de Servicio País y llevo tan solo dos meses aquí en la isla. Y bueno, le damos la bienvenida a todos los que están viendo ahora y después. Nuestra presentación se va a basar en mostrar el ecosistema de emprendimiento social que le ha dado vida a los aceites esenciales en el archipiélago de las Guaytecas. Bueno, entonces comenzar diciendo y recalcar que nosotros somos el equipo Servicio País Guaytecas. Este es un programa de la Fundación para la Superación de la Pobreza y nosotros somos meras presentadoras. El vínculo que tenemos con la producción de aceites esenciales es porque el modelo de intervención del programa diferencia a las personas o las agrupa en grupos humanos y el grupo humano con el que más trabajamos nosotros son las familias dedicadas a los oficios tradicionales. Estas familias se dedican principalmente a oficios que han sido considerados como tradicionales, traspasados intergeneracionalmente como la pesca artesanal, el buceo, la recolección de orillas, la tala de árboles, la agricultura a pequeña escala, la elaboración de productos por elementos tradicionales heredados como la producción de mermeladas con frutos nativos, la artesanía en fibras naturales y la elaboración de otros productos donde se ha buscado innovar con los recursos existentes como es el caso de los aceites esenciales. Y es por eso nuestro vínculo con las productoras porque pertenecen a este grupo humano, que es el grupo humano ancla, con el que se vincula mayormente el modelo de intervención de las fondas. Bueno, aquí en la imagen superior a mi lado izquierdo se aprecian las tres localidades aquí en la isla. Las productoras de aceites esenciales que entrevistamos, aquí estamos, Malvina Chihuahui vive en Repollal Bajo y Cecilia y Jessica Leviñanco en Repollal Alto. Pero todas comercializan localmente sus productos en el centro urbano, en Melinca, y como pueden apreciar en la imagen inferior, al lado derecho, se puede hacer una idea de lo aislado que estamos dentro del archipiélago, somos una isla muy pequeña, y tenemos problemas de conectividad con el continente, lo cual influye directamente en la facilidad de comercializar los productos. Entonces, quisimos poner esta foto a modo de ejemplo, esta foto es de Cecilia Leviñanco, una de las productoras que entrevistamos y que van a conocer más adelante con su pareja Javier, pero la verdad es que esta foto perfectamente también podría haber sido Jessica Leviñanco con su pareja Pablo, o Malvina Chihuahui con su pareja Fabián. Esta es una foto muy ejemplificadora de cómo se vive aquí en la isla, porque, bueno, además de ser una isla, esto es un archipiélago, entonces visitar otras islas atravesando el mar es muy común, y queríamos que se hicieran un poco de la idea de cómo es vivir acá en el archipiélago. Bueno, comencemos entonces. ¿Qué es un aceite esencial? Químicamente es una mezcla de compuestos llamados terpenos, los cuales son moléculas de carbono que se repiten n veces dentro del compuesto. Sin embargo, la gracia es que es la sinergia entre estos compuestos lo que provoca sus beneficios y la actividad biológica que es tan rica en un aceite esencial. Por sí solos no funciona la cosa. Estos aceites se ocupan principalmente, así puros como se venden, como aromaterapia. Es un producto 100% natural, o sea, no tiene otros ingredientes, y solamente va a tener el ingrediente y el aceite esencial que el frasquito indique. O sea, cuando dice aceite esencial de ciprés, estamos hablando de 100% de aceite esencial de ciprés, que no tiene ningún otro ingrediente. Estos aceites se extraen a través del método de arrastre por vapor, que van a conocer dentro de los videos cómo se hace este proceso y cuál es el equipamiento que se utiliza. Comúnmente se comercializa en frascos de 5 ml, que se venden aproximadamente a 5.000 pesos, y para poder ocuparlos, se ocupa generalmente un difusor. La idea es poder aplicarles un poco de temperatura para que el aceite esencial así se volatilice y exhale su aroma. Pero también se puede utilizar en un pañuelo o se puede poner en la ropa. El objetivo de la aromaterapia, si bien no es curar la enfermedad en sí, sí es aliviar los síntomas. Acá en Hualteca se hacen de principalmente tres especies nativas y una que es introducida. Aquí quisimos explicar un poco para qué sirve, para qué tipo de enfermedad o afección sirven los aceites esenciales. Vamos a partir con el ciprés. Esto me lo dijo una de las productoras. Y yo le dije, ya voy a hacer un resumen. Pero me dijo, no, tú tienes que ponerlo todo porque así las personas que tienen esta afección saben que este producto les va a servir. Esto ella lo saca de un libro que se llama Plantas que sanan, de Silvia Galleguillo. Y si bien este no es específico sobre el ciprés de las huaytecas, sí lo es sobre el ciprés. Entonces asumimos que también tiene las mismas propiedades para el ciprés de las huaytecas o que sirve para las mismas enfermedades. Entonces, por ejemplo, el ciprés, voy a decir, una de las más comunes, sirve para el asma, disminuye el estrés, favorece mucho la circulación de la sangre y también para las válises. También podemos encontrar la TEPA que sirve para tratar afecciones de artritis, dolores musculares, fatiga mental, retención de líquidos, entre otros, como pueden apreciar ahí. Luego tenemos otra especie nativa acá que es el canelo que sirve para disminuir el acné, las inflamaciones de la piel, alivia el estreñimiento y los síntomas relacionados también a la gripe. Por último, el eucaliptus, que esta es la especie introducida, sirve para tratar afecciones de acné, gripe y problemas del sistema linfático, por ejemplo. Claro, hace tiempo hubo acá un proyecto de CONAF en el que trajeron estas especies y ahora las pueden utilizar con un fin medicinal. Y aquí el eucalipto fue bien cotizado, hubo harta demanda para aliviar los síntomas del COVID, como tiene que ver con la gripe. Eso, como aromaterapia siempre. Bueno, recalcar que los aceites esenciales no se deben consumir en su estado puro, ni aplicarse directo a la piel y que estos alivian los síntomas, no curan las enfermedades, así es que es bien importante tener esas cosas en cuenta. A continuación, vamos a comenzar a presentar el ecosistema de emprendimiento social. Quisimos mostrar los distintos profesionales que estuvieron involucrados en la realización de este proyecto desde el año 2019 a la FETSA. Es un equipo multidisciplinario y vamos a comenzar con el video de Enrique Yera, que fue el ingeniero forestal del programa de Androenergía y Productos Forestales No Madereros. Cuando estaba yo trabajando en INDAP, estábamos siempre tratando de incorporar nuevas ideas en los distintos sectores. Entonces, nosotros habíamos visto que el aceite de ciprés había dado muy buen resultado en Cochrane. por lo tanto, lo planteamos acá como una alternativa de el desecho o todo lo que tiene que ver con los postes de ciprés, transformarlo en aceite y obviamente subirle el valor a un poste sustancialmente. Entonces, lo que te equivale a un poste que, no sé, puede costar 10.000 pesos, el poste, si tú lo transformas en aceite, puede sacar 700.000 pesos. Entonces, hay una brecha tremenda con un solo, con el mismo poste. Entonces, esa fue como la motivación. En comparación a otro tipo de programas que quedan como en la compra de algo y listo. Acá, hubo cierto acompañamiento para poder ir, por ejemplo, identificando las propiedades de los aceites. ¿Ya? Y para eso se desarrolló un proyecto que fue un proyecto de innovación social. De a poco, las personas van siendo investigadores de sus propias realidades, de lo que están haciendo, de sus productos y ahora van, no sé, conociendo mejor qué es lo que tienen y de esa forma en el futuro también van a poder promocionar mejor sus productos y generar también otros subproductos. Hay una gama de oportunidades con respecto a este rubro que yo creo que podría ser un, no sé, un polo de desarrollo o una, realmente un hito como para la productividad de la comuna incluso. Ahora, no todos están trabajando pero eso en lo que tiene que ver con el proyecto en sí yo lo veía, lo veo todavía como una oportunidad porque este rubro de los aceites esenciales es un rubro que está en un desarrollo constante, permanente. Hoy día tenemos lo que se puede denominar capacidad instalada. Emprendimiento. O sea, son emprendedoras innatas que llevan sus ideas adelante y cuando realmente están interesadas en sacar algo adelante lo hacen. ¿Qué es lo que se hace? Yo creo que INDAP sigue siendo un actor relevante. Creo que es importante vincularse con la academia para poder desarrollar investigación y que permita también generar nuevos productos y nuevos usos y con cadenas de comercialización que puedan ser como interesantes. Ahí yo creo que ProChile es un elemento vital. Creo que hay oportunidades de llegar a mercados más puntuales y donde se valora lo artesanal y lo que hace también del emprendimiento de mujeres como las que viven en este lugar. hay algunas personas que les ha ido bastante bien y ya han incursionado en la línea de jabones y otro tipo de productos que en donde ocupan sus aceites como insumos para otros productos. O sea, ya están escalando algunas personas y eso es súper interesante porque como económicamente es un proceso que podría ser mucho más largo y acá se puede o sea se ve como un poquito más corto en algunos casos puntuales pero se ve y esos pueden ser casos con punta de lanza que motiven a otras personas. Bueno, ahí conocimos a Enrique Dillera que fue esta primera iniciativa que trajo principalmente el equipamiento con este proyecto que principalmente trajo el equipamiento acá a Gualtecas. Ahora vamos a conocer la experiencia de Jessica Bravo que es bioquímica de la Universidad Diego Portales y fue la directora de este segundo proyecto implementado acá en Gualtecas que se llamó Aceites Esenciales y Impleabilidad de Innovafo. Por un lado la actividad de Plagicida natural en los mismos invernaderos de otra de las usuarias ese era uno de los objetivos y el otro fue la capacitación de las usuarias en tres ramas distintas una una capacitación en Aceites Esenciales y Empleabilidad que pudimos realizar en físico en la isla en enero del año pasado y ya todo lo demás que nos pilló la pandemia pudimos hacerlo en un sistema virtual en base a cápsulas y esas dos capacitaciones una de ellas era buenas prácticas de recolección esto por considerando las características de las especies que las usuarias tienden a extraer y a recolectar y luego extraer el aceite como en el caso del CIPRES en ese contexto se les capacitó buenas prácticas de recolección y finalmente darles también una pincelada en la parte de comercio y negocio el nexo de vernos con las usuarias de conversar en la primera capacitación creo que fue súper bueno porque si bien la adherencia es compleja por el territorio ¿verdad? porque está repollada alto bajo etcétera pero si bien logramos un buen porcentaje de adherencia y también ellas nos podían decir cosas cotidianas que pasaban con su extractor a un usuario le ayudamos a mejorar el rendimiento del aceite de la extracción del aceite esencial entonces creo que eso uno no lo logra totalmente en la virtualidad entonces la ventaja es que les quedó las cápsulas en sus celulares grabadas si las descargaron y también se quedaron con el documento en pdf o en físico hay una composición levemente diferente a el mismo aceite esencial de Valdivia por lo menos que yo he tenido la opción de analizar sería interesante cada vez que uno quiere describir una actividad biológica tener esa característica química o ese perfil para estandarizarlo ¿por qué? porque varía varía de un año a otro varía por el clima varía por la tierra varía por la humedad por la cantidad de sol hay proyectos a futuro que a lo mejor en la isla son más fáciles de hacer que en otro lado por ejemplo favorecer el cultivo en la zona de estas plantas nativas y de forma lo más estandarizada posible porque eso va a generar también que el producto sea más estandarizado o sea lo más parecido año a año a mí me tocó ver esta parte en un clima tan inhóspito en un lugar también tan lejano porque ella además de hacer sus extracciones y de salir casi siempre con lluvia porque el clima casi siempre es malo entonces imagínate salen a recolectar con esas condiciones logran obtener sus aceites empaquetarlos muy bonito y después tienen que salir de la isla que es un gran desafío la perseverancia las ganas el querer su producto y el seguir buscando seguir buscando cuáles son las otras aplicaciones para ampliar su negocio y para ampliar este rubro yo creo que eso es la mejor definición bueno ahí pudimos ver la experiencia de Jessica Bravo y también cómo la pandemia jugó un poco en contra en cuanto al contacto presencial y esta conexión tan rica que ella describe que se genera con las usuarias a continuación vamos a ver el trabajo de Marcelo Sangüesa quien fue ingeniero forestal profesional del proyecto aceites esenciales y empleabilidad de innovas fósiles a través de este de este proyecto buscarle algún sentido al uso que sea más aplicado que tenga mayor valor agregado y ahí llegan a estas conclusiones y producen los identifican digamos los compuestos químicos y se utilizan en ensayos de campo el mismo Huayteca para producir para hacer control biológico ya control biológico en cultivos orgánicos se pudo hacer este cuadernillo cuadernillo de recolección sustentable en el que participé yo pero también hicieron este de comercialización como con una mirada más económica se recomienda sobre todo la asociatividad para poder generar menor impacto y poder también tener mayores posibilidades de inversión de inversión de fomento de acceso a los instrumentos públicos digamos y ya en ese sentido pienso que aunque sea difícil la tarea podría ser una medida sobre todo que ustedes en Melinca no tienen bosques regulados o sea son bosques públicos fiscales donde se está haciendo extracción histórica y donde no hay planes de manejo o muy pocos entonces el poder organizarse en función de quizás tal vez solicitar algún bien fiscal a futuro un área de administración pública de manejo de las comunidades de recolectores y recolectores podría ser potente y el daño porque si todos van al bosque a buscar productos de manera desorganizada van a generar una especie de robo hormiga por decirlo así y con ninguna sintonía ninguna buena práctica y lo que pude observar es que son bastante persistentes insistentes tienen muchas ganas son constantes en el trabajo y además tienen una red de apoyo familiar donde seguramente ellas son la cara visible pero hay un equipo colaborativo de atrás y yo creo que también es importante que la curiosidad digamos que despierte digamos esa curiosidad de saber más de conocer más de creerse el cuento y eso se ha visto en Melinca en algunas iniciativas tiene una cadena bien interesante porque puede desde poner un vivero o hacer proyectos ambientales de restauración del bosque hasta prácticas de recolección sustentable de proceso de contenido de los químicos los compuestos que tiene esto y después la apertura de nuevos mercados entonces puedes trabajar con una serie de profesionales de apoyo desde lo asociativo desde lo ambiental desde el comercio del diseño industrial etcétera así que ahí donde tiene un alto interés y es como un buen producto un diamante chiquitito ahí para que las redes de emprendimiento lo puedan tomar así que y bueno y donde están ustedes también están situados en una condición de aislamiento eso le da un plus también están donde están en un archipiélago en la isla y con otros plus digamos con las ballenas con el bosque las truberas entonces hacer una mezcla de todo eso también es bastante interesante bueno y pudimos conocer a Marcelo hablándonos también mucho sobre la importancia de que la recolección de la materia prima sea de manera responsable para poder hacer de este producto de los aceites esenciales un producto sustentable ahora vamos a presentar la experiencia de David Castillo que es ingeniero agrónomo y que es el encargado del programa de desarrollo territorial indígena aquí en Guaytecas de alguna manera David ha sido el que ha tenido que vincularse con todos los actores que ya conocimos anteriormente porque él es el representante de INDAP aquí en la isla y ahora vamos a conocer su experiencia mira fue súper bueno el vínculo fue importante que se haya logrado poder establecer una conexión entre los usuarios el profesional a cargo en este caso el institucional a cargo del programa que en ese momento de Enrique Higueras y la profesional que es una bioquímica que se encargó de realizar la toma de muestras de hacer el análisis químico entre otras cosas ya que le dio como más profesionalismo al proyecto le dio un poco más de soporte para que los usuarios o las personas pertenecientes al programa de productos forestales en este caso pudieran tener una seguridad de lo que se estaba haciendo Sí sería importante que logren un grado de cohesión entre un grupo más o menos grande de los productores de aceite o de los que tienen esta implementación ya que los apoyaría mucho en el tema del poder generar un volumen suficiente para poder entrar quizás a un mercado más exigente o que se demande un poco más que lo que es un frasco de 5ml ¿Qué es lo que se llama el tema de vivir en la isla? con respecto a la venta si bien es a nivel local y quizás algunos han podido sacar el producto fuera de la comuna y de la región limita mucho el que no puedan tener un canal o un 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 nexo directo con otras comunas otras regiones debido al hecho de la situación de isla ¿Qué es lo que se llama las predicciones son buenas cuando partió el programa en este caso los proyectos de elaboración de aceite de extracción de aceite ya existía una demanda quizás un poco más selectiva a nivel país de estos aceites sin embargo los aceites que se producen acá en la comuna son puros en comparación a la venta o a la o a la comercialización de los aceites de los otros aceites que se venden en otras comunas en otras regiones yo creo que las proyecciones son bastante buenas y por lo cual hay que aprovechar esto hay que aprovechar la instancia de que se tienen los implementos de que se tienen ya las capacitaciones necesarias para poder producir y extraer aceite y en donde como decíamos un momento atrás el tema de la comercialización sería el punto importante donde se podrían hacer nexos con diferentes compradores de aceite que les den una demanda fija a los productores en este caso a la comuna bueno ahí conocimos esa última experiencia de parte de los proyectos y de los profesionales que trabajaron en este ecosistema y ahora vamos a conocer a las productoras de aceites esenciales si bien estos proyectos se les entregó el equipamiento y la capacitación alrededor de unas 15 personas son pocas las que hoy en día están elaborando y comercializando activamente y son ellas las que vamos a presentar ahora son tres productoras y esperamos que les guste este video me lo comentó la Cecilia que iba a venir un caballero a hacer una capacitación y me fue a inscribir me inscribí para el tema de porque todo esto era como novedoso porque yo nunca había escuchado de los aceites esenciales de la aromaterapia eso nunca lo había escuchado entonces cuando estuvo esta oportunidad fue una experiencia demasiado linda después se postuló unos proyectos para poder comprar este equipamiento que tenemos acá porque esto fue a través del proyecto de INDAP donde nosotros como usuarios también tuvimos que hacer nuestros aportes así que la primera vez que me dijeron que íbamos a hacer aceite totalmente así como de Ciprés fue novedoso porque el Ciprés para nosotros el deseo era basura es un proyecto innovador porque no en todos los lugares tienen acceso como productores de tener la materia prima que de tener la materia prima tan cerca bueno en mi caso por ejemplo nosotros somos la única familia en mi sector que tenemos plan de manejo y también hemos contado con la ayuda de CONAF porque al hacer un proyecto innovador nosotros yo en mi caso busqué todo el tema de cómo podar los árboles porque tampoco es llegar y cortar las hojas porque hay que cortarlo en temporada porque no todo se corta de una vez en mi caso yo lo hago a través de las redes sociales y también el hecho de compartirlo en el whatsapp en el grupo de whatsapp con amigas que tengo a nivel regional y también bueno tengo un hijo que vive en Portomón y él también me hace de le hace propagando el tema de los aceites esenciales él también ayuda a vender pero estoy intentando tener una página de los aceites esenciales que en este caso yo hago para poder llegar a más clientela y así poder que más de las personas que hoy día tenemos la olla de nuestro grupo de INDAP que podamos en el día de mañana formar una agrupación de aceites esenciales de tener un mercado más amplio a nivel nacional soñar con eso que lleguemos a más lugares y la gente no es muy muy no es muy reacia a lo nuevo no no consume mucho el producto local por ejemplo cuando son proyectos así como este tipo de innovación no no se le da mucho el real o sea a lo mejor no sé porque piensan que por ejemplo si yo vendo 5 ml de aceite le cobro 5 mil pesos y es caro pero uno también tiene que sacar su trabajo porque si bien es un trabajo que se hace en casa uno tiene hay costos que tiene que sumarlo para poder llegar al precio final fue principalmente el tema de la tala el bosque porque como yo talo el bosque vendemos leña entonces caen árboles verdes y para mí la oportunidad era de aprovechar al máximo el árbol y si yo tenía todos estos beneficios de un árbol y poderle sacar hasta el reconcho aprovecharlo completo entonces yo dije esta es una buena oportunidad mi primer litro de aceite fue casi completo lo regalé fue una inversión grande pero igual yo me sentía motivada e inculcándole a la gente que de los aceites y del tema de la naturaleza y nuestro emprendimiento yo al hacer mi aceite estoy elaborando y le estoy pidiendo a la madre tierra que me que me conceda la sanación para la persona que va a reutilizar va a utilizar el aceite esencial son maravillosos compañeros de vida que es paulo mis hijos mi hija entregándole valores a la naturaleza y costumbres ancestrales que hemos traído de familia atrás entonces para mi son valores super 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 importantes la verdad es que nosotros las productoras de aceite más que todo tenemos que tener conciencia porque la sustentabilidad lo hacemos nosotros mismos y si nosotros no tenemos conciencia y talamos y talamos o depredamos y sin poder tener un sentido con el tiempo no vamos a tener hojas para poder o palos para poder cepillar el aceite esencial oye presión y daba como un cierto temor miedo que tenía tantas cosas y no pues es muy fácil usarlo pero uno desconocía ese tema que el aceite esencial o las cremas los jabones lo mandamos a comprar por si lo es y un jabón de afrecho yo llegué a pagar siete mil pesos uno así igual que el que tengo siete mil pesos y y yo la llave tan difícil para hacerlo y después empezamos a investigar no pues no es difícil y yo tengo toda la materia prima el aceite esencial lo hago la recolección la preparación el etiquetado el envasado y el etiquetado lo hago todo el proceso yo y ahí después empecé a investigar para qué sirve el hidrolato así que el hidrolato también busqué sus beneficios y igual les hago todo la crema el jabón lo que tenga que llevar agua le pongo en vez de agua le pongo hidrolato soy la única que ha sacado más cosas pero yo le digo a las chicas le invito a que sigan innovando y se atrevan porque claro igual da un temor ahora lo que me falta es mi resolución estaría en otro lado el desafío es sacarme aceite de rosa mosqueta y aceite de murta ese es un desafío que tengo y estoy a punto de lograrlo porque igual no es llegar y hacerlo sino que es todo un proceso también así que cada vez más encantada de mi trabajo y feliz de hacerlo si no me equivoco fue en agosto que nos invitaron a una feria a Concepción yo vendí dos aceites esenciales dos fresquitos en cinco días dos aceites esenciales y yo una compañera porque le están salía como 300 mil pesos 150 compartíamos el stand y me tocó una compañera que ella vendía cosméticas jabones cremas y todo eso leche virginal todo eso y hicimos cambulación yo le dejé mi aceite esenciales yo llevé harto y le dejé hicimos cambios ella me dio crema jabón las bases todo para preparar todo y los aceites que no tenía los que compraba ya y de ahí con videollamada hacíamos ella me decía ya hagamos crema por ejemplo para los dolores musculares ya tal cosa busca para que preparemos la crema así que así fui aprendiendo igual primero fue con miedo pero después ya a través del tiempo me fui quitando el miedo y creyéndome más mi trabajo el cipré me tocó ir porque me lo traía mi esposo primero y me lo traía acá y yo cepillaba el palo y me tocó ir a buscarlo para afuera cuatro horas de navegación en bote instalarse dos o tres días ya tengo que ir con mi esposo con mi hijo porque el bote no lo sé usar el motor tiene buena fuerza y ahora que mi hija se está involucrando acá que ella ahora igual se atrevió a hacer aceite aquí lo que más cuesta es el tema del gas porque el gas es súper caro y en cuanto a lo que no ha jugado en contra hoy día en mi caso no en la otra persona pero sí en mi caso es el tema es el tema de tener una señal de internet donde uno puede tener más acceso es más fácil la venta y hoy día por ejemplo no tenemos tampoco una capacitación o alguien que nos ayude a tener una página donde poder nosotros comercializar nuestros productos a que pueda sobresalir fuera de la isla porque si bien aquí todos nos conocemos pero más allá no nos llegamos no llegamos más allá porque falta ese profesional que nos apoye el desafío más grande yo creo que no hay comercio comercio que digamos voy a hacer 10 botellas de aceite en 15 días tengo que vender entonces es un desafío bastante grande poder salir vender porque no se vende el aceite el esencial no se vende a menos que vengan turistas bueno el desafío yo creo que es atreverse primero de insistir porque uno si no se atreve o sea yo por ejemplo tengo el equipo como todas personas lo tienen pero no se atreven a preparar el aceite no se atreven a ofrecer su su producto yo creo que para las dos cosas para la elaboración y también para comerciar para comercializarlos porque si habemos a lo mejor dos tres o cuatro personas que estemos interesadas en 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 hacer los aceites si tenemos un pedido grande en un grupo va a ser más fácil la entrega yo he visto que todo se potencia a través de una agrupación es mucho más hay más más capacidad de 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 trabajo y de esto en general tiene personalmente yo creo que no porque yo estoy acostumbrada a trabajar de una forma y soy muy cuadrada con mi con mi reglamento traigo una costumbre una tradición familiar de atrás y que yo sé que si asociara algo a alguien también me gustaría que esa persona respetara como mi cultura mi tradición para comercializar a lo mejor si se puede tener lazos si un caso hubiera una entrega por ejemplo de como se hablaba antes de la cooperativa la cooperativa serviría y ahí nos reuniríamos las que tengan ganas de trabajar pero siempre y cuando haya una venta para afuera que sea segura a mí me gustaría pensando que va a pasar la pandemia me gustaría tener un lugar establecido como una feria permanente por ejemplo en Melinka donde se potencia no solamente los aceites sino que la artesanía local que tengamos como folletos informativos que tenga un puesto en mi quincho cuando pase la pandemia y que tenga una gran elaboración de aceite o sea un stock y tener no sé un mercado libre de enviar para afuera bueno yo mi sueño que siempre digo es que quiero tengo mi salita de proceso chica una bodega pero quiero hacer mi salita de proceso como salud me lo exige que es un lugar donde hago mi preparado el otro lugar donde tenga mis productos y también para ir la otra parte para que haga una sala de masaje porque aproveche mi aceite esencial y si hago masaje con mi aceite esencial pero la idea sería tenerlo todo en un solo lugar que no esté dependiendo de mi casa o de mi pieza de alguna pieza para que haga mi masaje y tenerlo todo en su lugar y tener tipo una vitrina bueno en el video pudimos apreciar que todas las cualidades que los profesionales mencionaron sobre las emprendedoras están presentes en estos tres casos y que si bien quedan muchos desafíos por delante existe la proyección para lograrlo existen las ganas el compromiso y son mujeres que que saben lo que hacen que les gusta su trabajo y tienen la curiosidad y la disposición para aprender y llegar a asociarse en algún momento ahora les preparamos un video especialmente a aquellas personas que están viendo y conociendo quizás recién este producto para motivarlos a que lo consuman así que esperamos que los potenciales clientes ahí afuera esperamos que les guste ese video y se motiven a a comprar a consumir y a ser parte también de este de este lindo proyecto yo lo he utilizado lo ha utilizado mi familia primero que cuando encontramos las propiedades de de los aceites comenzamos nosotros a probar los aceites entonces le digo que funciona le digo que si son buenos son naturales 100% naturales son de nuestra mar y tierra no vamos a encontrar un aceite esencial con esas características con ese aroma en otro lugar o sea tiene propiedades y características propias de melinca de la zona tenemos los resultados como un plaguicida natural y los tres funcionan bastante bien entonces aquí hay proyecciones biológicas que hay que seguir ahondando están comprando un producto para empezar de calidad porque al hacerse de manera artesanal la dedicación que se entrega al elaborar este producto es mayor están comprando un producto que es amigable con el medio ambiente ya que la extracción de los materiales por lo general son materiales muertas que se extraen del bosque bueno decirle que son 100% naturales puros que yo creo que acá tenemos la dicha que lo tenemos toda cerca hacemos el preparado completo y son muy buenos en tema de aroma y y tienen muchos beneficios así que decirle que se atrevan a comprar en realidad es bastante único este producto porque mezcla cultura muestra naturaleza identidad territorio viene de un lugar único en el planeta donde están ahí la ecoregión chilota están ayudando no solamente la economía local sino que también están llevándose un trocito de un lugar maravilloso que de verdad nos ayuden a a crecer como productores de aceite que seamos más conocidas a nivel regional y que este es un proyecto que a lo mejor ahora no es tan conocido pero si lo llegamos a potenciar va a ser un ingreso para todas las mujeres que hoy día tenemos que somos de verdad que trabajamos en casa el llamado es a creer en estas iniciativas porque no solamente están comprando un producto sino también se están llevando un pedacito del alma de este lugar bueno así que esperamos que después de estas motivadoras palabras muchos clientes estén dispuestos a comprar como se habrán dado cuenta bueno ellas no están asociadas para comercializar así que aquí dejamos los emprendimientos por separado de los que están funcionando la marca Cawel corresponde a Jessica Levinianco al lado tenemos Mulchey en esencia que bueno esta es una productora que no pudimos grabar porque Mulchey es una isla que queda aproximadamente a cuatro horas de navegación al sur de Melinka nosotros le estamos colaborando de manera remota un poco con sus etiquetas así que también les dejamos este contacto tenemos a Malvina Chihuay con su emprendimiento que lo llamó Aires Guaytequeros y a Cecilia Levinianco con productos Levinianco así que a ese potencial cliente que está ahí por favor saca un pantallazo de esta lámina para que puedas hacer efectiva tu compra y vincularte directamente con las productoras así que eso terminamos con esta linda foto tomada desde la barcaza tomada también por una fotógrafa local así que eso muchas muchas gracias muchas gracias muchas gracias Valentina y María Ignacia qué linda presentación qué lindo esta iniciativa la verdad que es súper impactante conocer estas iniciativas que están tan lejos que están al fin del mundo y que tienen un un acceso tan complejo y a raíz de eso mismo les quería preguntar a ustedes dos que nos cuenten así literalmente la dificultad de llegar a Guaytecas qué tan difícil es llegar ahí en la vida real hay hay autobuses y hay hay que cruzar mar y agua es un archipiélago nosotros hemos estado conectadas estos días y y sé del esfuerzo de ustedes por ir de isla en isla recolectando estos videos este documento por lo tanto para que nos hagamos una idea quienes estamos más conectados la dificultad realmente de poder trabajar y crear este ecosistema bueno Maite la verdad es que se puede llegar desde el sur en Barcaza desde Puerto Cisnes y desde el norte desde Quellón y también desde la avioneta los tiempos van variando según el clima en especial ahora en invierno la Barcaza se puede atrasar uno o dos días si es que el tiempo no lo permite así es que esa es como la gran complicación y también lo mismo con la avioneta si hay mal tiempo no puede entrar y no depende de nosotros así es que eso afecta mucho a todas las personas que vivimos aquí exacto porque eso finalmente le da como un dejo de autenticidad y de estar en el fondo más a merced de la madre tierra como comentaba una de nuestras productoras en esto y creo que eso le da como un sentido diferente también a como uno enfrenta lo que puede ser una producción lo que puede ser un negocio o incluso una cooperativa como se habla en algún minuto estar a merced de la naturaleza yo creo que eso quizás muchas veces que se ve como una limitación también es una potencialidad como dices tú porque hace que este lugar sea muy único también dicen que el que apura la Patagonia pierde el tiempo y aquí se aplica por completo o sea tanto para salir como para entrar planificar un viaje la verdad es que tienes que tener harto tiempo paciencia y entregarte a lo que el viaje te va a mostrar digamos ¿Cuánto tiempo llevan ustedes viviendo ahí? Yo llevo ya un año cumplí en mayo yo llegué en marzo así que ni siquiera he pasado un invierno acá te va a tocar así supe y cómo ha sido la experiencia en lo personal Valentina tú ya llevas un año cómo ha sido tú de dónde venías antes yo vengo de Santiago o sea pasar de la intensidad de la capital a la tranquilidad y a esto como de lo auténtico de la naturaleza en Guaytecas cómo ha sido tu experiencia personal ha sido buena o sea claramente es un lugar radicalmente diferente a lo que es la capital pero la verdad es que es de una belleza única entonces yo bueno salgo de mi casa y veo el mar es algo que yo creo que es impagable y la tranquilidad también que se vive acá también es impagable tiene algunas cosas también que dificultan mucho el habitar no sé hablábamos recién con María Ignacia lo difícil que es el acceso a una salud que también yo creo que hay que ocupar todas las plataformas posibles para decirlo yo creo que es de las mayores carencias que existen acá y también lo difícil esto que hace salir sobre todo en un contexto de pandemia yo iba a ver a mi familia solamente una vez durante todo este año porque también muchas de las rutas están muy cortas pasar por Chiloé si está en cuarentena o no también es difícil hay que hacer calzar un puzzle así gigante para poder llegar a tu objetivo pero la verdad es que vivir aquí y solamente conocer acá es una experiencia única o sea te digo en enero vi ballenas es una cosa impresionante en el verano se ven se ven delfines desde la plaza entonces venir acá ya es muy especial estar acá un año más y también creo que eso se liga mucho a esto del aceite esencial o sea venir y poder llevarte como se decía en el video un trocito de huaytecas que es como ya en formato botella si el elixir del bosque encuentro que es un concepto muy hermoso qué lindo es verdad y para ti María Ignacia qué expectativas tienes de esto llegaste hace poquito llegaste a un contexto de pandemia muy extraño y nada no te ha tocado un invierno como bien dices tú por qué partiste allá cómo cómo fue esa motivación y qué expectativas tienes bueno soy de concepción así que un poco más cerca que la vale y me motivó mucho como lo desconocido porque para ser honesta nunca había escuchado hablar de huaytecas menos de melinca así es que me llamaba mucho la atención conocer esta realidad chilena que no todos tienen acceso porque no sale siempre a la luz creo que soy muy afortunada de haber sido designada a esta zona y estoy muy motivada y entusiasmada con el trabajo que estamos realizando con las familias que se dedican a los oficios tradicionales los jóvenes y la proyección que puede tener esta isla futuro como dice valentina la belleza natural que hay aquí es impresionante impagable y a pesar de lo difícil que pueden ser las condiciones climáticas o la condición de aislamiento soy muy afortunada de poder pasar un año de mi vida aquí en huaytecas además uno encuentra a la gente y uno aprende de ellos de cosas que uno por vivir en la ciudad nunca tuvo acceso o simplemente desconocía y creo que es una muy linda oportunidad para tanto profesional como personal poder conectar con estas personas que de otra forma probablemente solo hubiese conocido de manera turística y se están haciendo muchas cosas aquí en huaytecas hay muchos proyectos muchas personas con ganas de sacar adelante la isla y creo que este es un buen momento porque después de la pandemia hay que reactivar las cosas en algún momento vamos a salir adelante y hay que estar preparados y en eso estamos las productoras de aceites esenciales de a poquito se están armando están preparando su stock pensando en asociarse pensando en el futuro qué lindo con respecto a las productoras ustedes contaban en la charla que se vino a hacer una capacitación a la isla ¿no es cierto? y en esta capacitación asistieron varias personas pero que finalmente esto prosperó en cuatro productoras locales ¿sí? sí ¿por qué creen que sucedió eso? bueno yo quería decir que bueno el costo de vida aquí es muy alto y el tema de usar gas eso influye mucho en muchas familias y también las personas aquí se dedican a más de una actividad económica entonces si a corto plazo no ven un beneficio rápido probablemente prefieren dedicar a otra cosa que sí les ayude más económicamente yo creo que por un lado por ahí puede ir la cosa claro y yo creo que en un comienzo cuando hicieron se hizo muy difícil concretar la venta entonces muchas personas quedaron con un stock que no pudieron vender por lo tanto no tuvieron retribución económica así a corto plazo así a corto plazo y eso las desmotivó mucho en nuestra percepción personal entonces ahora la idea es utilizar todas las plataformas posibles como esta para visibilizar el producto y concretar y concretar más ventas las personas que las tres personas que mostramos y la cuarta que vende en una isla aún más remota la verdad es que han sido súper busquillas súper busquillas y se han hecho ellas su propio camino así pero con todas las herramientas que han tenido han tenido a la mano entonces esperamos que esta experiencia ya puedan ver las demás productoras puedan verlas y puedan motivarse y que también nosotros desde Servicio País poder poder colaborar en esta agrupación en nuestra o sea en agruparlas y y que las cosas se vayan dando orgánicamente pasito a pasito tampoco la idea es apurarlo todo hay que dejar que fluya como como es el ritmo de ustedes allá pues estamos bueno a merced de la naturaleza como ya lo dijimos exactamente oye y pongámosle que hay alguna productora que fue a esa capacitación o alguien que quisiera entrar en este mundo ¿cómo lo puede hacer? ¿con quién se tiene que contactar? ¿dónde tiene que ir? ¿con quién puede hablar? digamos ese primer pasito como alguien que vio esta charla dijo ¿sabes qué? me motivé me gustó ¿pero cómo lo hago? mira todas las personas que participaron en este proyecto son usuarias en DAP entonces ellas fueron las beneficiarias tanto de de la implementación como de la capacitación y y ahí queda la verdad este ecosistema si tú me preguntas ahora si alguien más quisiera entrar la verdad no sabría cómo responderte esa pregunta ¿sabes hablar con David? claro ¿con David? ¿con David? ¿qué David? perdón que es el encargado David Castillo pero la verdad es que eso David Castillo ha sido una iniciativa que es bastante institucionalizada entonces ha sido direccionada a a a unas usuarias en específico y son porque cumplen ciertas condiciones y requisitos para poder participar también dentro de INDAP que son familias relacionadas a la agricultura familiar campesina entonces queda un poco afuera de los objetivos si viene una persona quizás que no se liga por completo a este tipo de vida digamos que al final es eso es como tú vives tu vida la agricultura familiar campesina exacto entonces esto también deja de manifiesto la necesidad de organizarse quizás la necesidad de estar en una plataforma toda junta poder contar esta historia cuál es el origen cuáles son las ayudas que existen e incluso quizás más adelante estas mismas cuatro productoras bacanes mujeres increíbles ellas mismas pueden dictar sus talleres y pueden traspasar este oficio la pandemia también nos ha enseñado de que no nos limita el lugar donde estamos ¿no es cierto? independiente de la mala conexión que yo sé que tienen en huaytecas que ese quizás puede ser un punto al que haya que abordar pero hoy en día puede haber alguien en arica con otro producto con otra materia prima aprendiendo del oficio de los aceites esenciales creo que ahí es súper importante lo que comentaban ellas mismas como esta oportunidad de poder agruparse y de tener una una plataforma online literal para poder mostrarse y mostrar quiénes son y también tener una venta más directa porque entiendo que no tienen instagram no tienen una especie de e-commerce no hay dependen solamente de el boca a boca la fe de que les llegue un whatsapp con un pedido o tienen también alguien que les compran en ¿cómo se dice? en grandes cantidades al por mayor mira es que cada caso es particular particular claro por ejemplo Malvina tiene una página en facebook que no le da mucho uso pero como ella comentaba en los videos la comercialización principalmente la hace por whatsapp nos comentaba no sé ella tiene un hijo en puerto monte entonces ella le facilita ese nexo y ese vínculo con un lugar más allá digamos no sé Cecilia Leviñanco tiene vínculos con Coyaique porque también es una de las que va también más más adelante en el proceso productivo y que también pudo diversificar ella no vende solamente aceite sino que también cosmetología entonces sus productos llegan a Coyaique y las pueden encontrar también recientemente se hizo un instagram estaba aprendiendo cómo usarlo también tiene su facebook su emprendimiento se llama Productos Leviñanco también tenemos por ejemplo a Jessica que ella también ha llegado a Argentina con sus productos también a través de conocidos y hace ventas más grandes más lejos pero también más esporádicamente y también tenemos a la Sole que es de Mulchey y que allá por ejemplo llegan muchas embarcaciones cuando está malo el tiempo a fondearse entonces tienen que obligatoriamente pasar por su casa y ella les muestra sus productos y hasta hace poco ella hacía la etiqueta con un papel de cuaderno yo creo que lo más importante es que tienen el interés de aprender a usar estas nuevas tecnologías para eventualmente tener e-commerce por ejemplo o ampliarse y enfocarse en lo que se está usando ahora van encaminadas hacia allá si se notó se notó en los cuatro videos que vimos en los tres perdón pero me imagino que las cuatro productoras como un espíritu diferente hay una motivación potente que a lo mejor por ahí también está marcar la diferencia con quienes se entusiasmaron en primera instancia con este proyecto esta capacitación y con quienes no la verdad que es súper inspirador súper potente la forma que tiene en ella es muy bonito también este valor agregado que tiene que creo que tiene que digamos ya lo tiene ya se nota el lugar único donde están en este minuto esta identidad marca mucho la diferencia que es como lo comentaban también ahí en uno de estos videos como notan ustedes la personalidad o la forma de vida especialmente de las mujeres productoras o de las mujeres en general en el archipiélago huaypecas yo creo que son mujeres súper fuertes o sea creo que el contexto geográfico también te hace ser mucho así aquí uno tiene que ir a buscar la leña a otra isla digamos y ya esas experiencias de vida te hacen ser también yo creo súper resiliente y perseverar mucho como decían ellas son personas muy persistentes y si les gusta y creen que algo les va a beneficiar le dan no son personas inquietas y con ingeniosas en buscar soluciones y no quedarse atascadas en los problemas y las dificultades para nada aquí se nota que la mujer quiere salir adelante y quiere encontrar la forma de surgir qué lindo y cuáles son las principales necesidades que ustedes ven hoy en día para que estos emprendimientos puedan realmente salir al mundo sin tanta dificultad yo creo que por ahora el desafío más grande es la asociación en general existe como un poco de lejanía con asociarse pero yo creo que debemos encontrar objetivos que se puedan cumplir a corto plazo e ir generando las confianzas para que las asociaciones vayan avanzando yo quería agregar que como las productoras nos han comentado y también participantes de las ferias libres que se realizan es que hace falta un lugar fijo dentro de la isla para mostrar de manera permanente los productos que aquí se desarrolla no tan solo los aceites esenciales sino otro tipo de artesanía y productos alimenticios que son típicos de acá así es que yo creo que eso también es algo relevante para las personas que llegamos que como yo dos meses recién aquí no es como que yo vaya a un local y diga aquí encuentro la variedad de los productos locales sino hay que interiorizarse más y ser más busquilla para encontrar esto y eso yo creo o yo creo que la mayoría de las personas aquí pensamos que ese tipo de iniciativas solamente se van a lograr a través de la asociatividad es muy difícil que cada una de las personas pueda tener su propio local de venta y sería ideal poder asociarlas y que todas las personas estuvieran involucradas en torno a esto de los productos locales en general ¿y cómo vamos a crear esa asociación? ¿Quién guía esa asociación? ¿Ustedes? No, no, no no sé ¿Cómo podría portar Servicio País ahí? ¿Cuál es el rol de Servicio País en esta nosotros ayudamos a coordinar y a colaborar creando puentes entre los distintos actores que harían esto posible podemos mediar entre las productoras de la municipalidad o agentes externos pero tiene que nacer de la base tiene que nacer de ellas no podemos llegar a imponer cómo se van a hacer las cosas acá van contra de lo que con imposición no pero sí tener quizá como decía Valentina crear confianza o sea en el fondo saber de que puedes contar con apoyo público que vas a contar con el apoyo de tu municipalidad de tu alcalde quizás para encontrar un lugar no es cierto quizá algún fondo para que podamos construir esto están quizá un apoyo en la creación de la plataforma la página web creo que tiene que ver mucho con lo que ellas hablaban de la cooperativa de la colaboración y lo que ustedes mismas como Servicio País la iniciativa INDAP y las mismas productoras han creado esto es un ecosistema el cual han logrado salir adelante a raíz de que ha habido mucha conversación entonces sí creo que depende de ellas también pero hay que mostrarles también dónde están las posibilidades ¿no? Sí yo creo que es muy valioso el trabajo que realiza Servicio País en los territorios en donde se encuentra porque como tú bien dices nosotros podemos presentarles estas alternativas y la forma de llevar a cabo sus ideas y generamos esta confianza con ellos porque también vivimos acá entonces vivimos lo que ellos están viviendo nadie nos tiene que contar las dificultades que están presentes en el diario vivir y creo que eso es una gran ventaja y que Servicio País ha sabido cómo abordar claro yo creo que este igual es un momento yo creo ideal esperemos que estas transformaciones se vayan dando con un poquito más de velocidad también porque bueno las personas que están a cargo de la administración municipal también apoyan mucho estas ideas existen ideas de trabajar en los emprendimientos abrir quizás una casa del emprendimiento y ahí claro aunar todas esas fuerzas para que estos productos locales puedan salir adelante nosotros igual aquí por ejemplo ahora estamos en dependencias municipales trabajamos codo a codo con la municipalidad y creemos que esta administración tiene ese enfoque también de trabajar en los productos locales y para darle más que nada mayor estabilidad económica a las personas que trabajan en los oficios tradicionales desde el año pasado hemos estado trabajando en la implementación de una feria huaytequera en la que la gente hasta ahora se tiene que inscribir y nosotros con el municipio lo coordinamos y se hace pero la idea ahora es avanzar en que ellas ahora sean un poco más autónomas que ellas puedan decidir que día lo hacen que conformen una directiva y no necesariamente con el objetivo de postular algún proyecto sino con ver qué capacidades y herramientas tenemos para cumplir objetivos en común a corto plazo y así poder ir generando las confianzas para poder hacer cosas mayores o sea tener un espacio para vender yo creo que es como el fin último así no lo vamos a lograr este año pero poder levantar una feria el día que las productoras quieran y que ellas sean autónomas de su propio trabajo algo que se puede lograr a corto plazo qué lindo me encanta les voy a leer me han llegado algunos comentarios dice felicitaciones por esta linda iniciativa hay tantas posibilidades de crecimiento me preguntaba qué visualizan ustedes como prioridad para que esta iniciativa se fortalezca sí lo que hablábamos la sociedad y por ejemplo yo creo que hay iniciativas muy pequeñas por ejemplo ahora este link de grabación lo vamos a re que temer a difundir por acá por White Vegas y a raíz de eso esperamos que las productoras se motiven y que podamos por ejemplo subir un stand virtual a Capital circular de manera asociativa para poder empezar a hacer las primeras ventas de manera asociativa y no ir cada una por separado entonces ese es un primer objetivo muy a corto plazo y que se puede lograr a raíz de una iniciativa como esta súper buena idea por ahí pueden empezar en el fondo ya teniendo esta asociatividad en el mundo virtual y tomando ventaja de esta misma feria de emprendimiento en la que estamos presentes hoy de todas maneras háganlo y si necesitan ayuda aquí estamos ya saben siempre para apoyarlas de todas maneras un espectador anónimo nos dice que crezca como una iniciativa de economía circular inclusiva y Enrique Higuera nos dice felicitaciones a María Ignacia y Valentina ánimo y a seguir adelante hay mucho por hacer y construir en especial con los aceites esenciales que lindo me encanta oye ustedes han probado los aceites si aquí andamos siempre con botellitas si siempre sucalipto tepa que maravilloso porque en verdad son súper sanadores la gente no lo cree pero de verdad son súper milagrosos tanto en aromaterapia como un masaje o sea tienen propiedades que claro en este mundo en esta vorágine que vivimos y tan acelerado perdemos esa conexión pero en el fondo estamos sacando la esencia con propiedades importantes de cada una de estas plantas y aportan son una ayuda en el bienestar general no en una cosa de salud potente quizás pero si en un bienestar importante claro y también a mí como que me hace mucho mucho sentido esto como del concepto como yo realmente pienso que es como el elixir del bosque entonces estar poniéndome así como un poquito de canelo es como un anay al corazón sanador totalmente y nos acerca mucho a la naturaleza además el proceso también es sustentable y de eso se tienen que encargar también las productoras de hacerlo sustentable porque este podría ser un producto no sustentable podrían ir a pasar con todo hacer no sé una fábrica gigante y meter todos los árboles adentro de de las ollas pero no es así es un proceso muy delicado minucioso a baja escala y y muy bien pensado también como lo decía la Malvina no todo el año se puede recolectar la materia prima de todos los árboles y y ellas se han dedicado también a estudiar el proceso para hacerlo sustentable y ellas mismas tienen una conexión con la naturaleza que la viven diariamente no es solo un trabajo que es lo que ustedes están viviendo ahora y experimentando también ¿no es cierto? o sea esto que que pareciera ser un detalle pero no lo es que depende de una tormenta o no si puedes llegar a tu casa o no lo mismo si es que tienes conexión a internet o no cosas que damos tan por sentado entonces me imagino que eso también forja una personalidad y una forma de mirar el mundo diferente y eso lo hace muy único tiene un valor agregado en este producto casi casi para terminar ¿con qué sueñan ustedes en este minuto en relación a estas mujeres productoras o también a largo plazo donde ven también oportunidades en la misma isla yo bueno para mí yo creo que sería de gran ayuda esto que ya hablábamos de poder comercializar en general los productos locales de manera más estable en general aquí también existen muchas restricciones sanitarias como que claro desde la institucionalidad existen un montón de reglas que acá por ejemplo no se pueden cumplir si salimos un poco de los aceites esenciales y nos vamos por ejemplo a los productos del mar para poder comercializar los mariscos tienen que ir a analizarse a Coyhaique aquí no existe un lugar donde analizarlos entonces ese tipo de restricciones también restringe el comercio acá y que son precisamente de las familias de los oficios tradicionales y que pueden hacer que estas tradiciones finalmente desaparezcan entonces yo creo que el sueño así como si tú me lo preguntas sería que estas tradiciones no desaparezcan y que además estas tradiciones le den un poco más de estabilidad económica a las personas que habitan este lugar y que también claramente tiene un componente cultural muy alto o sea son tradiciones que vienen desde Chiloé aquí también confluye la Patagonia también se se juega truco entonces existe un sincretismo cultural muy alto y ese sería el sueño y creo que como concretamente un lugar para comercializar todos los productos y con todo lo que eso conlleva o sea la resolución es sanitaria encontrar una manera en la que caiga dentro de la institucionalidad no solamente como decía los aceites esenciales sino que todos los productos que también los hacen las mismas productoras o sea ellas también son recolectoras de orillas ellas también pescan ellas también van a buscar leña ellas también tienen internadero artesanía muy importante entonces hay un montón de productos que se pueden comercializar de mejor manera y que les pueden entregar mucho bienestar a las personas que los elaboran bueno y por mi parte y de la mano de lo que comenta Valentina creo que me interesa mucho y mi sueño es que en el continente no se vea el ser y evitar una isla como sinónimo de aislamiento y precariedad y elementos negativos sino que se aprende a valorar esta forma de vivir que es diferente y que puede aportar mucho en todas partes y que tiene grandes potencialidades y las personas aquí son sequísimas en lo que hacen en esto de los oficios tradicionales que muchas veces son desconocidos o desvalorados y que tienen mucha riqueza y que encuentro que las personas allá afuera deberían empezar a conocer y a valorar y venir acá también y empaparse un poco de esta riqueza cultural que está un poco perdida a nivel nacional a lo mejor que lindo me encanta la felicito por la iniciativa y la felicito por por el empuje y a todo el equipo que hay detrás de ustedes las mismas productoras la misma alcaldía el alcalde también me sorprendió con su proyecto de innovación digamos tiene una visión a futuro interesante y me están pidiendo así que por favor inténtenlo pueden compartir pantalla los cuatro whatsapp por favor que la gente que esté aquí saca el pantallazo felicitaciones y éxito a todos quienes participaron de esta interesante iniciativa pongan los datos ahí se ve más grande ahí pero más grande es que tendría que sí y tú 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 cómo lo hice delante y doble sí mira ponla ahí y lo que podemos hacer que no se preocupen la vamos a subir vamos a subir no démosle nomás voy rellenando pero igualmente vamos a subir esta laminita vamos a hacer algo no sé si en nuestro propio instagram o en la misma plataforma de capital circular patagonia y nada pues María Ignacia Valentina darles las gracias por esta hermosa charla y por mostrarnos la realidad allá todo el empuje de las productoras es un orgullo tener a mujeres tan empoderadas trabajando en una zona tan única con una identidad tan diferente y desearles toda la suerte del mundo que sepan que capital circular es su casa aquí estaremos aprovechen la plataforma para subir un stand digamos de todas las productoras juntas de ahí van viendo en el camino como se van arreglando los detalles pero no pierdan la oportunidad y eso darles las gracias infinitas por estar aquí presente por darse el tiempo por compartir su historia y dejarlos también a todos invitados esta tarde que continuamos a las tres con charlas y conversaciones muy entretenidas y les doy la palabra a Valentina María Ignacia por si se quieren despedir bueno muchas gracias por esta oportunidad fue un gusto poder presentar este ecosistema de emprendimiento y dar a conocer un poco más a las productoras esenciales aquí en Guaytecas yo la verdad es que me voy a tomar un poco de tiempo porque este número lo puse mal ¿cuál? el de la Malvina Chihuay lo voy a decir porque el número ahora me fijé que están igual el de Malvina que es Aires Guaytequeros es más 56972265500 lo siento Malvina no te preocupes todo tiene solución ya pero ahí lo dije así que por favor tomen nota lo voy a decir de nuevo 972265500 en todo caso esperamos como decía Maite poder subir este stand y ahí va la idea es que haya solamente un canal de comercialización para poder llegar así más lejos y con mayor cantidad de productos y bueno darte las gracias a ti Maite y a todo el equipo por invitarnos y por hacernos parte de esta plataforma de verdad que nos va a servir mucho para poder visibilizar este producto acá y que se vea también que desde afuera se ve muy bien este producto tiene un buen concepto tiene un buen proceso está todo bien con este producto entonces tenemos que puro darle y muchas gracias por invitarnos a esta plataforma y mucho éxito a ustedes también en las siguientes entrevistas y talleres y eventos de Capital Circular una muy buena iniciativa muchas gracias bacán un millón de gracias por participar por estar acá con nosotros y nada déjalos a todos invitados desde las 3 de la tarde vamos a estar con Guillermo González vamos a estar con Mark Minebu y vamos a cerrar con Flor de Rap así que los esperamos en un ratito más y nada Valentina María Ignacia muchas gracias todo el éxito del mundo muchas gracias igualmente gracias